hola amigos de tezca tenga como están como pueden ver en el título y también en la miniatura de este vídeo por fin ya ha terminado el veto de huawei por parte de los eeuu de seguro muchos de ustedes conocerán la noticia pero yo aquí cumplo con informarles a ustedes todos sobre esta situación la cual ya por fin al parecer acaba de terminar así que vamos a comenzar bueno gente así mismo el presidente de china y también el presidente de los eeuu donald trump aprovecharon el marco del g20 para desarrollar una reunión en donde llegaron a un acuerdo en donde huawei sale beneficiada ya que van a volver a hacer negociaciones o sea que las empresas de eeuu van a poder volver a hacer negociaciones con la empresa china huawei se van a poder surtirles todos sus productos a esta empresa como lo hacían con anterioridad como ustedes sabrán en el mes de mayo el presidente de los eeuu donald trump declaró de que huawei entraría en la lista negra de las relaciones comerciales con este país por la razón de que supuestamente huawei representa una amenaza de seguridad para los eeuu pero esta decisión no se llevó a cabo inmediatamente y este país le dio un plazo a huawei de 90 días para que le siguieran dando empresas estadounidenses soporte a los productos de huawei y también para que vayan preparándose y buscando también otros suplidores esta medida entraría en vigor completamente el 19 de agosto o sea ya en el próximo mes pero ya por lo que hemos visto las cosas se han solucionado esto no significa que huawei sale automáticamente de la lista negra de los eeuu o sea que hay que ver a qué acuerdo llegan en un futuro pero realmente esta noticia así que es bastante positiva ya que huawei va a continuar en relaciones comerciales con los eeuu o sea va a continuar con android también va a continuar con la arquitectura a rm y muchos otros productos que se surten por parte de los eeuu y también cabe resaltar que el mismo donald trump declaró en una rueda de prensa que enviamos y vendemos a huawei una enorme cantidad de productos que forman parte de lo que fabrican y yo he dicho que eso está bien seguiremos vendiéndoles estos productos o sea que a donald trump desde mi punto de vista le conviene más tener de aliados a china y también a la compañía huawei y bueno gente esto ha sido todo por esta entrega vuelvo les digo que realmente esta es una noticia bastante positiva tanto para nosotros los amantes de la tecnología y también para los usuarios de huawei así que me gustaría que ustedes comentar aquí debajo que opinan sobre esta noticia tan positiva así que recuerda dejar tu like compartir y suscribirte en este gran canal ya que todos los días estamos compartiendo vídeos de tecnología así que nos vemos en una próxima y